bueno entendemos lo primero que va a ser un partido que tiene que ser muy estácticamente muy correcto para nosotras y que tiene que ser un partido donde prime la intensidad el ritmo y la continuidad porque porque entendemos que el levante deportiva aparte de ser lógicamente siempre un equipo que está peleando por puesto de champions y quiere certificarlo nosotras tenemos que mostrar nuestra mejor versión ante un levante que repito para mí personalmente también es uno de los equipos que más me gusta ver jugar es un equipo que creo que entiende muy bien los momentos tanto en ataque como en defensa y que aparte sé que también tiene un cuerpo técnico y un entrenador bastante meticuloso en cuanto al análisis y estudios los rivales nos habrán analizado y estudiado igual que nosotras a ellas así que se entra a un partido yo creo que un duelo maravilloso para el espectador para entrenadores y un duelo bastante intenso y bastante disputado para futbolistas en campo claro si nosotros entendemos que bueno que el partido del sábado anterior era un partido totalmente ganable por nuestra parte que al final tras analizar un poco el partido y ver un poco todas las situaciones entendemos que tenemos que mantener repito sobre todo esa concentración en el juego y esa intensidad que nos caracteriza granadilla desde hace mucho tiempo muchos años y sobre todo que entendemos que de no ser así nos aleja de nuestra mejor versión partidos contra rivales que están en esa misma zona donde hemos pues disputado el partido hemos estado más intensas en los duelos donde hemos ganado todo ese tipo de batallas individuales por decirlo así hemos sacado resultados positivos cuando no lo hemos hecho caso levanten las planas en casa caso athletic club en casa etcétera etcétera pues al final nos vamos con derrotas como repito lo bonito que tiene el fútbol es que tenemos una nueva oportunidad ante un auténtico equipazo creo que es un partido muy importante para nosotras y ya lo hemos hablado esta mañana no podemos bajar el pistón porque tenemos que defender esa sexta plaza tiene que ser nuestro nuestro objetivo prioritario ahora mismo y no podemos bajar porque está todo muy muy corto ahí y nos podemos ver dos o tres puestos debajo si si no si no ganamos estos partidos claro bueno sobre todo entendemos que es un equipo que entiende muy bien tanto el ataque posicional como el jugar a llegar o ese jugar a estar jugar a llegar últimamente el míster está utilizando 1 4 4 2 en rombo y nosotras pues trabajando para para contrarrestar no esas situaciones del juego y a partir de ahí luego en último tercio la calidad individual que tiene el levante que sumado al trabajo táctico que están haciendo pues las hace estar en los puestos altos no porque tienen mucha tienen mucha calidad individual tiene futbolistas que son determinantes tienen de las mayores goleadoras de la liga están casi todas concentradas en ese equipo y yo creo que pasa un poco por por saber defender esa fortaleza por entender que nosotros somos el gran día tenerife que tenemos que hacer un partido serio tenemos que hacer un partido pues como repetía bastante intenso las diferentes fases y sobre todo sobre todo no desconectarnos de ningún momento del juego yo creo que teniendo en cuenta eso más todo lo que se ha ido trabajando con las futbolistas dentro de un poco los detalles más micro creo que lógicamente granadilla es un equipo que que va a ir a por los tres puntos que vaya por el partido más jugando en casa el otro día creo que que la afición nos acompañó y estuvo con nosotros sabiendo que era una situación que a lo mejor no era tan propicia para animar al equipo y bueno yo creo que hemos hablado con la plantilla la afición merece que el equipo trabaje que el equipo gane y sobre todo que sea que sigamos siendo nosotras en este sentido no no estoy contento ni estamos nada contentos con el resultado del otro día porque entendemos que que nos quedan cuatro partidos que tenemos que pelear que tenemos que disputar que tenemos que trabajar y que esto no se ha terminado y como lo hagamos pues seguramente nos confundamos así que trabajando mucho haciendo reflexión metiendo en la cabeza el plan de partido a la futbolista y honestamente con ganas de que llegue el sábado que lo que nos gusta a todas competir claro